hoy gofres caseros hola golosones hoy os presento la receta más sencilla para que te queden los grosos hola golosones hoy os presento la receta más sencilla para que tus gofres estén siempre perfectos para prepararlos vamos a utilizar los siguientes ingredientes un huevo tamaño l 40 mililitros de leche entera 60 gramos de mantequilla sin sal 80 gramos de azúcar moreno 140 gramos de harina de trigo 10 mililitros de esencia de vainilla y 6 granitos de levadura química o polvo para hornear precisamente empezamos por este último el polvo para hornear o levadura química que mezclamos con la harina así que lo colocamos todo en el mismo recipiente y lo vamos a repartir un poco para que nos quede de manera más o menos uniforme unas vueltas con una cuchara serán suficientes después colocamos el huevo en un recipiente amplio a este le vamos a añadir el azúcar moreno que podríais utilizar azúcar normal sí pero que el azúcar moreno le va un poco mejor también así que si podéis permitiroslo y lo tenéis a mano mejor azúcar moreno porque le va a dar un poco más de sabor a caramelo que es bastante característico en los gofres luego ya veis lo que estamos haciendo simplemente batiendo bien si tenéis varillas eléctricas como estas acabaréis en un periquete porque tenéis que lograr esta textura vamos que doble su volumen y esté espumosa momento de añadir la mantequilla que como acabáis de ver la hemos calentado un poco en el microondas para que estuviera líquida una vez añadida la mantequilla y todo batido muy bien vamos a seguir añadiendo ingredientes sin dejar de batir en este caso la leche añadimos y batiendo al estar el líquido en movimiento se va a integrar en un periquete lo mismo que nos va a pasar con la esencia de vainilla bueno hay quien le llama esencia de vainilla o bien extracto de vainilla o incluso aroma de vainilla pero es lo mismo la cuestión es que de ese toque tan especial después añadimos la harina y la vamos a hacer pasar por este pedazo de colador tenéis que hacer pasar la harina por un colador o tamiz para que no nos queden grumitos que nos quede una especie de nieve de harina venga una vez tamizada toda la harina dentro recordar que esta harina ya estaba con la levadura mezclada vamos a unirlo todo así que volvemos a encender nuestra maquinita y hacer giritos notaréis que parte de la harina se queda pegada en los laterales del bol así que hay que ser un poco finos y fijarnos en eso así vamos de vez en cuando moviendo el líquido para que se vaya impregnando de esa harina también de los laterales así se unirá todo de manera perfecta venga le vamos a dar unos movimientos más porque esta receta tiene un secreto y el secreto es que quede el líquido uniforme totalmente ahí está veis esta es la textura que estábamos buscando densito pero todavía líquido lo que tenemos que hacer es coger nuestra gofrera y precalentarla bien en ella vamos a pintar con un pincel de este tipo un poco de aceite así que vamos a mojarla bien con aceite para que no se nos peguen los gofres como veis tengo una gofrera muy infantil como para hacer pequeños gofres con formas de animalitos pero la receta es la misma utilices este tipo de gofrera o una clásica cuadradita o la que tengáis la técnica es tan sencilla como esta simplemente ir colocando la cremita encima de manera que vaya cubriendo los huequecitos este postre tiene el gran beneficio de que va con todo cualquier topping cualquier sirope miel mermelada nata helado y no sigo porque no acabaríamos el vídeo nunca como veis estoy utilizando una cuchara de silicona para no rayar la superficie de mi gofrera o grofera o como se diga porque pues porque son delicadas y una vez que se rayan pues entonces se pega la masa y se despegará luego mucho peor así que utilizar una cuchara de silicona o de madera y no una de metal para alargar la vida de tu utensilio bueno cerramos y pasados unos minutos dependiendo del grosor de vuestro gofre tendréis preparados vuestros gofres caseros mirad vamos a coger este caballito y ahí lo tenemos un pequeño gofe para disfrutar al final tendremos una pedazo de bandeja de mini gofres como los que estáis viendo aquí pero ya os digo que con esta misma receta podemos preparar gofres de distinto tipo desde animalitos como los que he preparado yo para pasar una tarde divertida con los peques hasta los clásicos gofres con fruta por ejemplo estos de aquí crujientitos por afuera y blanditos por adentro perfectos para unos arándanos o porque no para el típico gofre con nata y chocolate y si queréis pasarlo aún mejor combinarlo todo nata helado y frutas la mezcla perfecta para disfrutar sólo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce y si os ha gustado el vídeo pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales además podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo